Producción es Pegaso Ese Mining el Gorila dice Sonido de Forza Échale sabor Gorila La organización AR Sonido de Forza Mi compadre el negro Así señor Geniero de iluminaciones Organización Dinámicos Mi compadre el negro Siempre con el de Forza Para su papi Mandamos un saludo Échale sabor compadre La organización AR Sonido de Forza Ya viene la changa Ya se abrió la rueda Ya se abrió la rueda Mi compadre el negro Mi compadre el negro Ya quemó una tortuga Pinche negro No me compadre que tiene un cuerpo Ya tú sabes que tú me giras La organización AR Sonido de Forza Ya viene la changa Gracias Ya nos vamos Gracias Casandra Evangeli Su hermana Es bien coda Todas las chicas de Ubali Ya viene la changa Tres temas y nos vamos Gracias Todas las chicas del tercer sexo Esparce de mi niño El gorila Ah te llama Sonia manita Casandra Evangeli El lagarto Échale sabor a la ruta Como me gusta el tembe La organización AR Sonido de Forza Cuando me vea tu talla Ese famoso Daniel Me muevo lo fin La dinastía Blanca Échale sabor Siempre estrella del son Sonido de Forza Ándale Con la banda de la regadera Y dice Ya viene la changa Ya nos vamos Gracias Muchas gracias DJ Lagarto Siempre estrella del son Sí señor Como dice Ya nos vamos Gracias Este tema Cierra la changa Muchas gracias Señor Ramón Enhorabuena Esa es la organización AR El negrito de la salsa El famoso Sibo Gordo La organización AR Sonido de Forza Mi compadre el negro Iluminación Y presencia Salidad 5 estrellas Toda la banda de estrellas del son Y dice Ya viene la changa Ya nos vamos Gracias Mi niño el pinol de ley Está técnico de sonido Y fuerza Andele La organización AR Sonido de Forza Él suena para Échale sabor pizza Mi compadre El famoso Sibo 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 El famoso Flaquito Un saludo Un saludo Ya viene la changa Gracias Ya nos vamos Ese famoso Chila El pinol de leyes Ya nos vamos Gracias niños El famoso Hermia Toda la banda Tanzani dice Dinámicos Organización Dinámicos Mi compadre el famoso Rumba Aquí en Ricardo Toclo Siempre apoyando Al auténtico Sonido de Forza La organización AR Sonido de Forza Ya viene la changa Tres temas Y nos vamos Gracias La organización AR Sonido de Forza